Vamos también con nuestra compañera allá en Tepic, ella es Pamela Rueda. Debido al programa de racionalidad, disciplina y austeridad, iniciado durante la presente administración municipal de Tepic, comienza a rendir frutos la labor de ahorro con el cumplimiento de pago de sueldos sin problema para 4 mil empleados del ayuntamiento, así como una actualización salarial para elementos policiales de tránsito y vialidad, personal que de acuerdo a lo manifestado por el edil Leopoldo Domínguez, esta quincena recibirán un incremento salarial de 15%, actualización retenida durante administraciones anteriores y severamente reclamada por integrantes de estas áreas en el municipio. Prácticamente cerrando el mes de octubre, está el ayuntamiento preparado para el próximo viernes cumplir con la obligación de pagarle a los trabajadores su salario al que tienen derecho por ley, de manera puntual, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, tanto policías como tránsitos municipales estarán recibiendo una actualización salarial que se les adeuda desde el enero de este año, es decir, de enero a septiembre, el ayuntamiento anterior no les otorgó esta actualización y el próximo viernes estaremos llevando a cabo la actualización de este personal con una erogación de más de 4 millones de pesos. Con eso, pues estamos demostrando que el programa de racionalidad, de disciplina y de austeridad está funcionando, estamos cumpliendo a cabalidad los compromisos que adquirimos en campaña. El aumento que se contempla en esta actualización es de aproximadamente el 15%. Retroactivo al primero de enero. ¿De dónde salió el recurso para la quincena? Salió de los ahorros, del aumento en la captación de catastro, de predial, de agua potable, del programa de descuentos y probablemente adelantemos los programas de pagos anticipados a partir del mes de noviembre. De ahí es donde ha salido esa...